Por fin ha llegado el sorteo navideño Lo que todos esperábamos Sorteo de cartas físicas Bueno, no os esperéis demasiado porque son cartas que tenemos repetidas Sí que ha habido algunas guapas, hemos metido reverse, half art Raras, ¿no? Algunas raras, así que... No, no hay X Pero bueno, también os hemos... ¿Veis por aquí? Para aunque sea daros algo guapo de las Elite Trainers Bueno, lo bueno de este sorteo es que va a estar repartido Muy repartido, porque va a haber 8 ganadores De cartas físicas, 5 Y luego de códigos, 3 Así que creemos que está bastante compensadillo Sí En primer lugar, os habéis fijado que tenemos un nuevo logo del canal Tenemos que darle las gracias a Marta Navarro Os vamos a dejar su canal en la descripción de este vídeo Pasaros por su canal y si necesitáis algún encargo Tanto logos como dibujos, hace de todo Y es buenísima pedirlo porque la verdad que trabaja muy bien Y bueno, también vamos a empezar a mandar saludos A un montón de gente que ya nos lo pedían Veamos aquí, a ver, un momentito Empezamos Saludos a Así que saludos a todos vosotros Tener mucha suerte en este sorteo tan especial de Navidad Una cosa, podéis participar todos Ya seas de China, de las Islas Bermudas, de donde seáis Podéis participar Eso sí, las cartas físicas las vamos a mandar por correo ordinario No vamos a certificar porque ya bastante pesan Con lo cual no queremos dejar mucho dinero en eso Así que para los que seáis de muy lejos, fuera de España Os llegará, pues supongo que... Tener paciencia Sí, paciencia, mucha Pero las vamos a enviar Sí, sí, ya os enseñaremos los tickets y tal Para que sepáis que han sido enviadas Y nada más, vamos a proceder un poco a ver Todo lo que sorteamos Porque la verdad que merece la pena Vamos a empezar así eso con el octavo lugar Eso te iba a decir Vale, el octavo lugar tenemos dos códigos Para el Pokémon TCG Online Son códigos de evoluciones Serían dos Para el séptimo lugar tenemos Tres códigos también de evoluciones Para que canjeéis Para el sexto lugar tendríamos Una lata de Groudon También para el Online Y con tu permiso voy a poner los códigos así Porque si se caen Vale Se van a ver Vale, esto es Sexto, séptimo y octavo Ya vamos a empezar por las cartas físicas En un primer lugar no íbamos a hacer Cuarto y quinto ganador Pero al final dijimos Va, vamos a meter evoluciones Que es la última colección que ha salido Entonces Para el cuarto y el quinto El pack va a ser parecido Tenemos Oye, la funda Tenemos Dos packs de cartas comunes Que hemos intentado meter las más bonitas Vamos, Pokémon míticos Charmander Pikachu Y toda esta gente Y luego tenemos como cartas un poco más Bueno, sí, mejores Pues un Onix Rattata Charmeleon Un Poliwild Nidorino Raticay Qué rara Pista del Profesor Oak Infrecuente Un vínculo espiritual de Charizard Mantenimiento Y Valentía de Brock Hemos intentado meter alguna carta así Que también valga la pena Vale, esto Eso sería para el cuarto y quinto Cuarto o quinto, sí Y este es otro pack Que es parecido Que también es para el cuarto o el quinto Que son los dos packs de cartas comunes Y hemos metido un Charmeleon Un Poliwild Un Machok Pista del Profesor Oak Vínculo espiritual de Venusaur Una Pokédex Y un vínculo espiritual de Blastroys Entonces, bueno, ahí lo dejamos Ahora viene lo emocionante Tercer puesto ¿Qué hemos metido aquí? Un poco de variedad Hemos metido pack de evoluciones Un poco Bueno, aquí tenéis Dos packs de cartas comunes No sé si aquí habrá alguna Half Heart Reverse Bueno, pero al fin y al cabo comunes Y luego ya metemos Meowth Persian Para que tengáis la evolución Córsola Metapod Gurdur Una carta del Profesor Geoduth Con Graveler Y ya Empieza evoluciones Caterpie Weedle Un Magikarp Un Charmeleon Un Haunter Y Pista del Profesor Oak Bueno, esto sería el tercer puesto Y ya nos vamos al segundo y al primero Que son los que más cosas tienen Primero los packs de cartas comunes Sí Y ya tenemos Un Swirlix Un Swirlix Pero Reverse Reverse aquí, ¿veis también? Vale Hopip Skiplum Purloin Un Liepard Que está muy chula esta carta Carta del Profesor Una Pokeball Hitmonchan Y ya vamos con evoluciones Caterpie Weedle Ya os digo que lo de evoluciones ha sido de última hora Un Electaboth Un Diglett Y una pista del Profesor Oak Y el separador, ¿no? Sí Y además os incluimos un separador De la Elite Trainer De Generaciones ¿Veis aquí el símbolo? Y Generation Vale Y ya en primer lugar El ganador del concurso Sería el pack de cartas comunes Y empezamos a ver un poco lo que sería esto Un Chikorita Chespin Dos Froakies A ver que lo separe un poco Gasly Pikachu Y Raichu Dos Natus Uno Halfard Otro normal Maril Y Azumaril Y Azumaril Un Bení Clemont Selder Rivers Wismur Lowdred Como carta rara Perdón, Splauce es la rara O sea, tenéis toda la línea evolutiva Toda la línea Está muy guay Un Jinx Un Baldo y Halfard Diancie Hollow Muy bonito Muy chula Y ya Evoluciones Caterpie Weedle Un Staryu Gasly Nidorino Y una super poción Y con el separador de la Edited Trainer de Evoluciones Que os lo enseñamos Aquí está El Charizard que es precioso Y por detrás Evolución Entonces Para participar Tenéis que estar suscritos al canal Y dejar Un comentario Quiero participar O lo que queráis Y ya está Y seguirnos En Twitter si queréis Eso ya es opcional Más que nada Por lo de compartir el vídeo Darle a like Sí Y esto sería todo Este es el sorteo navideño Y el resultado de este sorteo Pues ya lo damos El día de Reyes Por ejemplo El día 6 de Enero 6 de Enero Pues durante el día No sé cuándo Porque como es fiesta Nosotras también Estamos liadas Cada una en su lado Así que Cuando podamos Subimos Quien son los 8 ganadores Y mucha suerte a todos Y feliz navidad Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!